Y se tratamos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo solo de especial. Luis, un gran día. Hoy estoy marzo contento y marzo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir, por favor, Sergio, una cosa muy importante, una cosa también muy espectacular y un vídeo muy, pero que muy chulo, que es la hostia y que tiene que ver con lo próximo que la barcadilla va a hacerle a la selección mexicana para el próximo 2025. Ya estamos en octubre, pronto va a ser mi cumpleaños, cumpliré 23 años el próximo día 24 y hoy es un día muy importante porque ya somos, chavales, por gole, Sergio, nada más y nada menos que 24.000 personas, tío. Pronto cumpliré 23 años, pero en mi canal de YouTube tengo a 24.000 personas suscritas, así que esto, oyente, me hace sentirme el chaval más feliz del mundo y me hace vivir hoy, día 16, con una sonrisa en cara como siempre, con mucha ilusión y también estar muy pendiente de México porque este país es el cual ha ayudado mucho a que yo haya llegado justo esta noche a esta cifra tan espectacular de 24.000 porque hace poquito me he imaginado la próxima local de Club América y la he imaginado en vez de con este logotipo, con este, porque en México la selección está con la mercadillas, pero también esta marca va a hacer hincapié en votacionar a más equipos de este país y en fichar al equipo que he mencionado, a Club América. Este equipo pronto parece ser, según rumores, va a fichar por esta marca y esto, oyente, ha encantado a la gente y me ha hecho imaginarme una equipación espectacular para Club América, así que nada, estoy contento por ello contento por ser 24.000 en gol de Sergio y también contento porque parece ser México ya está preparando su próxima premia equipación, así que nada, antes de compartir esta próxima, quiero hacer repaso y quiero deciros que aunque esto próximo ilusiona, lo que para mí es muy decepcionante es esto local ¿Por qué? Porque a días, tío, siempre, al igual que la marca Nike, presenta una temática nueva para hacer las equipaciones a lo mejor la cambian cada año y a lo mejor Nike no lo hace, pero siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que apreciar y siempre la marca Díaz cambia la temática con el paso de cada año. Creo que la marca Nike lo cambia lo que tiene que ver con el diseño cada dos años, pero la marca Díaz lo cambia cada uno y la han cagado porque México, tío, en la pasada Copa del Mundo tuvo una equipación que a mí me enamoró y es lo que presenciaba yo con mis ojos en la zona izquierda este escudo nuevo. A mí lo del escudo es algo que no podré aguantar nunca porque para mí era mil veces mejor o tres mil o cinco mil este escudo antiguo. No entiendo el porqué de este cambio, no entiendo a la gente que le gusta más ese escudo, pero obviamente, aún así, lo respeto. Pero también tengo una sensación en mi corazoncito de que esta población mexicana no ha peleado lo suficiente para volver a este escudo antiguo. Hay mucha gente que me dice que prefiere también este antiguo y luego ya me cuesta ver el actual porque digo, coño, si la gente quiere más al escudo antiguo, que vuelva, que peleen y que vuelva. Pero no, no ha vuelto y aunque este escudo se ponía como rasgo novedoso de esta equipación del mundial anterior, la equipación me pareció una auténtica locura. Porque en ella, mirad esto que hizo la marca Díaz. Aquí a Díaz se sacó el rabo, perdón por hablar mal, con esa temática porque esta temática del 2002 fue una auténtica locura. Permitía ver graficazo en cualquier lado sin ningún corte y nos hizo ver, por ejemplo, por aquí y por aquí el rojizo. Este rasgo lateral era típico de esa temática y se ponía con rojizo por aquí, por aquí también con rojizo en la zona trasera porque esto iba por aquí, por aquí también, por aquí atrás. Así que esto era rojizo, las hierbas ya se eran rojizas y luego ponían un graficazo con dos verdes en este lugar superior. El cuello con solamente un verde, la zona inferior con solamente un verde distinto a este. Luego ya se juntaban ambos verdes en esta zona superior para hacer semejante graficazo que a mí te lo juro me enamoró. Era una equipación espectacular con verde oscuro, con verde clarito, con rojo y con blanco y con ese escudo en la zona izquierda que aunque estaba presente no me impidió enamorarme de esto porque esta fue bestial. Esta local me maravilló, muy bonita por este graficazo y luego ya también me pareció una locura esta segunda equipación. Y tío, pasó lo mismo con Argentina. Argentina presentó esta local que me flipó y también esta segunda que era increíble. Y aquí a Pibias, en México, hizo lo mismo, presentar algo local bonito y luego segundo incluso mejor que esto porque ahora mismo en esta segunda equipación antigua de México vemos que había un graficazo sin ningún tipo de corte. Aquí en esta primera y en esta zona inferior no había gráfico pero ahora mismo hay gráfico también por aquí y en cualquier lugar de la equipación lo apreciamos. Así que esa equipación me maravilló y eso que presenciaba yo con mis ojos ese escudo en la zona izquierda. Me gusta destacar el color secundario que es un color parece que granate. Me encanta ver también verde en este cuello notarme con este detalle mexicano en esta zona interna y luego ya me parece una porquería cambiar esto por esto y también esto por esto porque lo actual de México está hecho con esa temática que es nueva y que también he visto por ejemplo en el Bayern, en el Arsenal y en el Madrid. Esa temática en el Madrid mal no queda porque aquí disimulan lo más importante de ella, disimulan los lugares de aquí también por ejemplo estos cuernos pero por ejemplo mirad esta equipación nacional porque ya se aprecia claramente el cuerno de aquí y de aquí y esto es lo que se carga esto y lo que me hace estar muy frustrado al presenciar en esta equipación este corte de mierda. Mirad esto colega, o sea es que yo te lo juro que no comprendo como una marca teniendo a tantos trabajadores ve necesario hacer esto finalmente, o sea tú puedes tener un trabajador que se imagina esto puedes tener una persona que vea necesario hacer esto en equipación pero luego tío habrá más gente que pueda negar el diseño que pueda decir no finalmente esto no se hace porque no mola y es que esto es horrible, mirad la equipación y mírala bien. En ella destaco que han puesto un graficazo porque en ella hay un graficazo espectacular pero claro la temática al ser muy utilizar la equipación y al tener que sí o sí mostrar los lugares de aquí y los cuernos de aquí se la carga al completo porque hay lugares sin gráfico, o sea yo no comprendo como una persona puede decir que es bonito ver este lateral con solamente un color cuando aquí había un graficazo mirad que graficazo, vemos esto con color grande, también con color verde oscuro, con otro color verde incluso más oscuro también se pone graficazo y luego me encuentro con este cuerno en color verde claro y con que tras él solamente hay un color entonces aquí solamente hay un color, solamente hay otro y luego vemos que en esta zona superior hay gráfico por aquí y por aquí pero que en cambio por aquí y por aquí no hay gráfico, entonces esto me jode mucho y luego también me jode porque en la equipación local el escudo tiene que ponerse normal, si quieres cambiarlo lo cambias pero respétalo, ponlo normal en la primera, no pongas en la primera un escudo monocromático porque esto en la primera no mola y aquí se pone el escudo sin este estilo normal, mirad este y mirad este, esto no me gusta nada y luego tío la equipación por detrás es horrible porque al ver este color grande por aquí y por aquí también contamos con verlo por aquí atrás y mirad qué forma de terminarla, aquí también hay espacio sin gráfico, aquí también y luego vemos una terminación con estilo circular que nos hace pasar solamente al granate, así que esto es horrible y luego también esta temática actual de mierda se carga la segunda porque nos obliga también a cortar este gráfico, a mí el gráfico me encanta, o sea el gráfico es espectacular aquí vemos un gráfico que llevaría solo una zona, por ejemplo en esta zona superior vemos el gráfico así, circular y luego ya tras esta zona superior vemos que el gráfico se cambia y se pone de forma vertical, hay una parte vertical con un gráfico y luego el gráfico de aquí se cambia por aquí y por aquí, este es el mismo que el de aquí pero en cambio este es distinto a este y a este esto es flipante pero luego otra vez tras estos cuernos vemos solamente un color y me encuentro ahora con esta zona trasera o sea vamos a ver, por qué aquí en esta primera pones este gráfico por delante y también por detrás ¿por qué? dímelo y ahora dime por qué en esta segunda pones el gráfico por delante y lo quitas por atrás que me parece horrible ver esta forma circular atrás, pues obviamente, pero ya que la pones al menos deja el gráfico aquí si lo quieres girar aquí, bueno tío quítalo, qué quieras que te diga, quítalo, pero coño es que ahora mismo en esta equipación el gráfico no se pone atrás, entonces esta es incluso por este detalle, Marcia que está primera y yo ya quiero ser optimista quiero sonreír y quiero pensar en lo próximo, porque esto próximo va a cambiar la temática actual va a contar con una temática nueva y va a contar con esto que ya está confirmado y que ya se ha filtrado esta es la temática con la cual vestirá España a partir de este próximo año esa es la temática que también veremos por ejemplo en Argentina, en Perú y en Chile y esa temática obviamente al verse en España, en Argentina y en Chile también está confirmado que se verá en México así que lo próximo se hará con esa temática que a mí particularmente me gusta más que esta porque tampoco es complicado hacer algo mejor que esto, la apreciamos en esta equipación de Angwear en ella lo más importante es lo que se pone por aquí y por aquí antes había lugares muy amplios por aquí, por aquí y cuernos por aquí y por aquí lugares que obligaban a cortar el gráfico de aquí y de aquí pero ahora mismo vemos que aquí no hay algo extenso y que solamente hay una línea muy finita con en este caso color rojizo clarito se pone este color rojizo clarito por aquí y por aquí en una línea muy finita vemos que se prolonga y que llega hasta aquí este color para después dominar esta zona lateral y esta poquito rojizo, poquito pero luego ya más dominio de él por aquí y por aquí porque esto es lo más importante de esta próxima temática aquí no hay nada, aquí hay algo pero no tan gordo como esta anterior así que estoy contento por esta temática y ya va siendo hora de plasmarla en la próxima local de México y de plasmarla gracias a una persona que me sigue en Twitter porque este vídeo lo estoy haciendo gracias a Nicolás Tobar esta persona se ha imaginado la próxima local de Argentina que ya aparecí en el vídeo anterior de gol de Sergio también se ha imaginado la próxima local de Perú que también está por el canal y hoy me ha enviado esta imagen para que yo pueda pensar en la próxima local de México una equipación en la cual ojalá también vuelva el verde porque aquí no hay verde mandando, aquí tampoco lo hubo y ya va siendo hora de ver el verde en la equipación de México y por ello encontrarnos con este diseño que ha hecho Nicolás y que te lo juro me parece una auténtica locura no es nada complicado superar esto pero aquí no solamente vemos algo mejor sino que yo ya dudo si es mejor esta equipación que incluso esta o sea, obviamente tú haciendo poca cosa ya mejoras esto pero Nicolás lo ha hecho tan bien que ahora mismo todo se me gusta más esta o en cambio esta vamos a verla primero comenzamos a ver que el verde es el principal y que se pone un verde oscuro por por ejemplo esta zona aquí solamente hay verde oscuro aquí solamente hay verde oscuro y luego vemos el uso muy dominante de un color verde más claro que este porque mirad esta manga izquierda ya por ejemplo esta manga derecha aquí el verde se aclara y se pone verticalmente desde aquí hasta aquí aquí verde clarito aquí también verde clarito y vemos que se pone este verde clarito como si de pintura se tratara porque parece que han puesto pintura clarita de verde sobre el verde oscuro parece pintura brochazo de pintura también brochazo y luego ya me encuentro con que en esta zona principal se pone otro tono y color verde para comenzar a agregarle a la equipación un graficazo que tiene ojos mirad este zoom la equipación tío me está mirando porque presenta ojos el graficazo así que ese gráfico tiene ojos luego el gráfico se cambia en la zona próxima a ese escudo de ese nuevo tipo vemos otro gráfico y luego también el gráfico como que se ve incluso más por aquí ¿por qué? porque en esta equipación hay pintura por aquí también pintura por aquí y también incluso han puesto pintura por aquí que en este caso revela el gráfico que se veía por aquí o sea aquí hay graficazo con verdes oscuros ¿vale? pero luego va bajando mi vista mi equipación y me encuentro con un graffiti de una M de México que aclara el gráfico visto desde aquí hasta aquí o sea han puesto un gráfico ¿vale? que se pone desde aquí hasta aquí pues con un color verde claro hacen un estilo graffiti y revelan y hacen más visible el gráfico de aquí y de aquí porque mirad esta zona aquí el gráfico se aprecia mucho más que aquí y vemos que este graffiti tiene la forma de una M de México así que esto es algo espectacular luego también vemos el gráfico continuar con ojos y con cosas relativas desde aquí hasta abajo pero lo dicho donde más se ve el gráfico es en este M de México así que esto es espectacular tiene que ver con pintura esta equipación y por ello al ser creada con pintura me pone la piel de gallina y a mí me encanta porque en este lugar principal no hay ningún corte no hay ningún corte porque lo más importante en este caso se pone muy echado para acá y también muy echado para acá mirad esta temática nueva esta temática como ya he mencionado anteriormente en esta imagen tiene una línea muy finita que va desde aquí hasta aquí y también desde aquí hasta aquí y luego ya da pie a poner un lugar más amplio por aquí y por aquí y bueno la apreciamos vemos solamente este detalle vertical con este color marrón rojito oscuro marrón presenta este detalle y luego ya sube y presenta marrón niño por aquí y por aquí así que nada México ya comienza a pensar en su próxima equipación y ya quiero que este país sepa el adiós gracias a Dios a esta temática actual y el hora que diremos muy pronto a esta así que nada temática mejorable esta pero es mucho mejor que la anterior y luego en la equipación tío te paras a ver algunos detalles y flipas porque el cuello a mí me encanta en este cuello se ve lo mismo que utilizaban para poner este detalle y este se ve este color granate o este color marrón ponen marrón y luego ya encima ponen el verde y el blanco así que esto es espectacular tiene que ver obviamente con México y a mí me parece marrón pero también parece rojito así que es la hostia igualmente y luego también destaco que la equipación es mucho mejor que esta no por esta temática no por este graficazo no por esta M sino simplemente por este escudo porque el escudo sigue siendo nuevo pero al menos en esta equipación se ve con su blanco con su verde y con su rojo así que nada México ya pronto va a cambiar esto y esperemos que Adidas estén en cuenta para hacer este cambio lo que me ha enviado Nicolás porque Nicolás en su puta casa ha hecho algo con lo que sueño que me flipa y que yo te lo juro regalaría a México para este próximo 2025 ha sido un placer muchísimas gracias por el amor muchas gracias por verme y gracias a la gente que me sigue porque ya por esta gente que me está siguiendo estamos muy cerca pero muy muy cerca más que nunca incluso de ser por aquí de ser por el Sergio nada más y nada menos que 25.000 personas tío seguid apoyando al canal seguid dándole me gusta a mis vídeos y si este vídeo tiene mucho apoyo en tan solo 3 horas compartiré la también equipación por México pero en este caso de forma alternativa porque es la local la local del próximo año la que la gente se imagina y también quiero imaginarme la próxima segunda que también hará la marca Villas y que ojalá sea incluso mejor que esta opinad compartir el vídeo con nuestra gente para que llegue a cualquier lugar de México y seguidme para que pronto seamos 25.000 os quiero que lo sepáis cabrones muchísimo chao que lo sepáis cabrones que lo sepáis cabrones que lo sepáis cabrones y que lo sepáis cabrones que lo sepáis cabrones